Este es el letrero famoso de bienvenidos a las fabulosas Vegas nevadas. Vamos a ir viendo el que más de estas calles de las Vegas. Bueno, ahora como es 31 de octubre, Halloween, puede ser que nos encontremos mucha gente disfrazada. Ahí está el gondolero, gondolero Kikantan. Ahí está ese hotel y miren qué belleza. Al entrar la verdad que quedé bastante maravillado con esta belleza. Bueno gente, vamos caminando en las ciudades de Las Vegas. Ahora vamos por el frente del Hotel Flamingo. Lo que yo les quería mostrar es cómo es caminar por estas calles. Y por varias razones. Uno por los paisajes, las vistas, los lugares que se ven por acá. Y otro para que vean el montón de muchas personas. De diferentes países, de diferentes turismos. Bueno, acá les voy a mostrar que vamos al frente del Hotel Flamingo. Un hotel de mucha historia. Este hotel es donde invirtió dinero un mafioso que se llamaba Seagull. Él invirtió dinero acá. Era un mafioso de Nueva York. Y después estuvo preso, tuvo problemas. Y bueno, vio la oportunidad de invertir en este hotel. Y pues este hotel fue uno de los puntos de partida donde se cambió todo. Y en Las Vegas y en Nevada. Y bueno, aquí les voy a mostrar. Aquí podemos ir viendo la gente. Bastante gente cómo camina. Aquí vamos a pasar frente al Cesar Palace. El Cesar Palace está por allá. Y bueno, aquí podemos ir viendo. Bueno, una vez en la vida. Ustedes tienen que hacer esta caminata. Yo me imaginaba que iba a venir a los Estados Unidos y a Las Vegas. Pero no me imaginaba que iba a ser tan pronto. Y pues la verdad, una bonita experiencia. Yo me imaginaba que iba a ir viendo. Y bueno, aquí vamos a ir viendo. Y bueno, aquí vamos a ir viendo. Y bueno, aquí vamos a ir viendo. Si alguien se quiere tomar una foto, le cobran, bueno, ese es el trabajo que tiene ella. Ahí pues se va a encontrar aquí, con otro tipo de personas que se va a encontrar. Bueno, ahora como es 31 de octubre, Halloween, puede ser que nos encontremos mucha gente disfrazada. Ya vio a Aria, pero el detalle es que esta gente, hay gente que está disfrazada todo el tiempo. Personas que están disfrazadas de los personajes de Disney y ellos también se acercan contigo. O sea, tú te puedes tomar fotos si quieres, pero tienes que negociar el precio de la foto antes de tomártela. Porque si no te van a querer cobrar y si no te parece, pues, puedes tener problemas. Pero bueno, son datos ahí para las personas. Bueno, yo la verdad, esto es bien ir grabando, ir caminando por acá. Les voy a seguir mostrando estos lugares. Aquí ustedes pueden ver mucha gente. Muchos personajes, bueno, ya pudimos ver, ya pudimos ver cantantes de guitarra, de violín. Aquí vamos a encontrar, bueno, lo que yo les decía. Aquí está uno de los personajes vestidos de monos. Ahí está, no es un poco. Ya lo van a ver, te voy a mostrar. Ya lo van a ver, te voy a mostrar. Ya lo van a ver, te voy a mostrar. Spiderman tambien esta una abeja bueno hay personajes vamos a ir viendo mas de estas calles de Las Vegas si se fijan al fondo se ve parte de las butacas tambien para la Fórmula 1 para la carrera aqui va a pasar enfrente tambien y bueno por eso es que ahora que yo vine hay algunas calles que estan cerradas hay unos accesos los cuales es muy dificil pasar bueno ya va cayendo la tarde ya son casi las 5 y media y bueno vi el show de las fuentes del año maravilloso y bueno ahorita pues yo me dirijo hacia un destino y bueno me hice grabar para que vieran como es como hay muchisima gente ahi esta la gente miren de todos los paises ahi estan asiaticos muchas personas hay gente con disfraces tambien miren esas mariposas ahi hay mas casinos ahi esta el hotel Mirage bueno aqui vamos a seguir viendo que son las calles de Las Vegas que son las calles de Las Vegas ese es el hotel Venecia de Venecia ahi esta muy bello muy grande muy grande tambien bueno me voy a acercar me voy a acercar voy a ver si se pueden observar las fuentes del Venecia miren estas fuentes tiene la fachada bien italiana aqui esta pues aqui creo que vienen las las gondolas aqui esta el hotel Venecia el Venecia ahi esta muy bello bueno vamos a irnos por aca aqui vamos a una plataforma eléctrica vamos a ver hacia donde nos llega miren que curioso aqui en teoría deberiamos de caminar hacia la derecha pero vamos hacia la izquierda aqui vamos miren esta vista las cosas que tenemos por aca de Las Vegas por donde no es eléctrica me pido Voy a hacer un aladito porque a veces hay gente que... Ahí están las chicas. Ahí están. Hay gente que le gusta pasar rápido, así que por eso me hizo un aladito. Aquí vamos a ir viendo. Miren esa parte de Halloween. Ahí está. Así que vamos a ver... Si llegamos por este lugar. Muy grande, grandísimo. Muy bello. Aquí íbamos subiendo y íbamos bajando. Ahí está. Ahí está. Miren eso. Esa construcción es muy gigante. Ahí está este Halloween. Ahí está este Halloween. Miren, aquí estamos en el Venefian. Miren qué belleza. ¿Será que nos sentimos como en Italia acá? Miren qué belleza. Estamos en el Venefian. Este es el hotel italiano de Las Vegas. Vamos a ver qué vista tenemos por acá. Ahí está. Ahí está. Eso es Las Vegas. Ya casi 6 de la tarde. Miren. En Las Vegas. Esa imagen la van a ver muy frecuentemente. una boda que se dan ganas de casarse. ¿Saben hasta cuánto valen las bodas? Miren aquí atrás van a pasar. 49 dólares. 49 dólares. Bueno, más impuestos. Pero muy barato. Bueno. No solo son baratas las bodas, sino que también los divorcios. Esta es Las Vegas. Bueno, hay gente que se va al casino. Y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver qué hay por acá. Miren esta belleza del lugar. Y en este techo. Aquí hay muchas tiendas. y se pueden comprar recuerdos. Mira, ahí está uno de los letreros más famosos. Welcome to Fabulous, Las Vegas, Nevada. Ahí está. Sí, la verdad que me siento como en Italia por acá. Yo dije, quizás no me voy a sentir así. Quizás voy a sentir raro, pero sí se siente como que es Italia. Vamos a seguirles mostrando por acá. Este lugar. Aquí está. The Venecian Hotel. El Hotel Venecian. Ahí está. Miren, 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 miren acá. Creí que era el cielo, pero no. No sé si es el techo o hay una pantalla. Pero miren. Oh, Julieta, Julieta, ¿dónde estás? Miren. Ahí está. Vamos a ver si encontramos a nuestra Julieta. Vamos a seguir caminando por Italia, en Las Vegas. Miren qué precioso. Y huele muy rico por acá. Miren, miren, miren. Miren. Sí han de haber gastado mucho en construir esto. Ahí vamos grabando. Mientras más vamos grabando, más hermoso es. Vamos a ver, aquí está un canal. Ahí está una góndola. Ahí está el góndolero. El góndolero que canta. Bueno, nos detuvimos por acá. Tomamos unas fotos en este bonito lugar. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. O hasta dónde llegamos. Ahí viene el laguandolero. Ahí viene el góndolero. Ahí está. Por aquí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué más hay por acá. Pero miren qué bonito es. Claro, aquí tenía que haber restaurantes italianos. Castanoba, la pasta. La pizza. Ahí está. Muchos restaurantes. Muchos lugares bonitos. Y bueno, aquí es inmenso. Vamos a perder. Esperemos que no. Esperemos que no. hay mucha comida. Hay bebidas también. Ahí está Chucky. Bueno, seguimos por acá caminando. Y les quiero mostrar el casino del Venecian. Aquí está. Aquí está. Miren qué inmenso es. El casino del Venecian. Aquí está. Este es el casino del Venecian. Para que vengan a apuntar. Para que vengan a apuntar. A ganar. Bueno, yo no he apostado. Debería de aprovechar. En aprovechar la suerte de principiantes. Pero bueno, ya vamos a ver. Aquí está. Este es el casino. Los casinos de aquí del Venecian. Aquí podemos ver. Mucha gente por acá. Miren qué inmenso es. Vamos a seguir caminando. Les voy a mostrar un poco. Todos los hoteles tienen casino. Bueno, aquí no también. No es tan familiar que se vive. Bueno, nada, por ahí es. Aquí está. Miren, gente. Fuma. Toma. Aquí podemos ver. Los casinos del Venecian. Del Venecian. Vamos a ver. Y bueno. Ahí está. No hay mucho que mostrar acá. Estos son los casinos. La mayoría son iguales. Y bueno, vamos a seguir caminando. Y pues, vamos a ver qué más vemos. Bueno, seguimos por las calles de Las Vegas. Y pues me detuve aquí. Para apreciar estos lugares bonitos. Que seguimos teniendo en video. Y estamos aquí en un puente. Que divide el hotel Excalibur. Que es este. Muy grande. Por acá. Ahí está. Y de este lado se puede ver el hotel Nueva York. Aquí está. Este es como una réplica del Empire State. Ahí está. Y de este lado podemos ver la estatua de la libertad. La réplica que está en este lugar. Muy bonita. Ahí ya me tomé la foto. Aquí se puede ver. Ahí como que hay una montaña rusa. En este hotel. Pues así me fijé que uno podía comprar boletos. Y pagar esa atracción. Así es que. Pues ahí para los que les gusta hacer ese tipo de cosas. Lo pueden hacer. Vamos a ir bajando. Porque vamos recorriendo las calles de Las Vegas. Es gigante esta calle. Claro que como cada hotel tiene una propiedad inmensa. Pues por eso es que se siente bastante grande. Ahí les voy a seguir mostrando. Ahí está el hotel. Nueva York. Es como varios hoteles. En uno o varios edificios. Ahí está. Y allá está la estatua de la libertad. Que pasar al lado de ella. Se siente bien bonito. Inmenso. Miren ahorita que comencé a grabar el video. Y estaba en ese puente. Se sentía que vibraba. Que se movía. Así es que. Mucha gente lo transita. Tiene una buena estructura. Ahí está ese hotel. Y miren que belleza. Ya está cayendo la noche por acá. En Las Vegas. Ahí está. Y este pues es el hotel Excalibur. Que es como un castillo. Aquí está. Miren este puente bien bonito. Pues aquí podemos ver este castillo bien lindo. Vamos a seguir caminando por la ciudad de Las Vegas. Pues vamos a seguir conociendo. Pasamos comprando algunas cosas. Y aquí vamos en Las Vegas. Pues esta calle es inmensa. Los edificios son gigantes. Y pues la vista es espectacular. Aquí podemos ver. Aquí está. Este es el hotel en Nueva York. Y este es el Excalibur. Ahí como. Como las historias medievales. Ahí de Excalibur con la espada. Ahí está una espada en el nombre. Pues allá el MGM Grand. Ahí está en la otra esquina también. Aquí está. El hotel Excalibur desde este ángulo. Aquí está. Miren que grande. Que inmenso. Así es que vamos a llegar. Vamos a llegar al letrero que dice. Welcome to the fabulous Las Vegas. Muy famoso. Dicen que si no tienes una foto en ese letrero. No. No viniste a Las Vegas. Así es que. A ver si será propaganda. Bueno que gratis. Y ahí se pueden tomar las fotos. Les voy a mostrar acá. El hotel. Digamos de frente. Digamos de frente. Ahí está. Es una gran fortaleza. Un gran castillo. Ahí está. Ahí hacen. Bueno. Estos creo que son shows. De. Torneo de Reyes. Ahí está la entrada. Y bueno. Ya más tarde. Vamos a ir para el hotel. Pero miren. Allá al horizonte. Se ven las montañas de Las Vegas. Y pues. A mis espaldas. El Strip. Todas las. Las construcciones. Los hoteles. Muy bonito. Pues aquí seguimos. Vamos a seguir caminando. Seguir disfrutando de este lugar. De los Estados Unidos. De Las Vegas. Aquí el desierto. Ya se siente heladito. Y vamos aquí a otro hotel. Este es el Luxor. Ah. Aquí en el Luxor. Eh. Creo que es que está la pirámide. Y. La esfinge. Vamos a llegar también. Pero miren. Qué belleza. Qué gigante. Ahí están todas. Las ventanas. De el Excalibur. Ahí está. La esfinge. Vamos a. A llegar también. A mí me gusta conocer los lugares. A mí me gusta. Eh. Tener esos recuerdos. Aprovechar al máximo. Casi. 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 No he dormido bien. No he descansado bien. Pero. Vale la pena. Después descansamos. Cuando. Estemos en casa. Ya estamos en este lugar. Haciendo turismo. Paseando. Y. Bueno. Ahí una amiga. Me decía. La amiga. Parece que como que si. Ya hubieras ido bastantes veces. A Estados Unidos. No. Es la primera vez. Le digo yo. Me dice. Es que andar bien tranquilo. Bien confianzudo. Pero creo que eso. Uno como que. Trata la manera. De averiguar. Mucho antes de venir. Y se los recomiendo. Ahora hay muchas fuentes. Para ello. Del Tik Tok. El Youtube. Facebook. Y bueno. Eso ayuda bastante. Para saber a lo que uno va. Miren este. Este. Como. Detalle aquí. Del strip. Ahí está. Bueno. Llegamos aquí. Enfrente del Luxor. Aquí está. Este es el lugar que tiene la Esfinge. Bastante egipcio. Ahí está la Esfinge. En la pirámide. Atrás. Y pues. Miren que belleza. Que impresionante. Que impresionante. Tener de frente este lugar. Ahí está el parqueo. Ahí pues está. El camino del monoriel. Y pues. Aquí también está otro. Como que monumento. Con letras egipcias. Ahí está. A mí sinceramente. Me gustaría ir ahí a Egipto. Así es que. Vamos a ver si vamos un día. Primero Dios. Ahí están mis espaldas. Bonito lugar. Miren. Ya esto aquí como que se siente bien desértico. No se ven muchas plantitas. Como allá. Que se siente bien diferente de arriba. Y pues. Ahí está. Este lugar. Ahí están. Esos monumentos. Ahí. Como faraones. Miren que bonito. Me voy a acercar. Para tomarles. Captura ahí. Con las imágenes. Miren aquí está. Ahí está. Y pues. Allá está la esfinge. Es impresionante. Como les digo. Así es que. Es un lugar bonito. No me recordaba de este lugar. Pero qué bueno que. Que pude venir acá. Ahí está. Vamos a irnos. Ahorita de frente. Aquí está. Este es Las Vegas. Aquí está. Pues. Toda la temática. De todo el mundo. Aquí está Egipto. Bueno. Aquí parte siempre de Estados Unidos. Está Nueva York. Allá está Francia. París. Torre Eiffel. Y pues. Allá siguen los demás. Varios hoteles. Miren aquí está. Este impresionante monumento. Del luxo. Muy gigante. Ahí está la. La pirámide. Y la esfinge. Bueno. Hoy estamos por acá. En el. Muy famoso. Letrero de. Bienvenidos a Las Vegas. Pues. Llegamos aquí. Desde. El strip. Allá arriba. Pues. Venimos caminando. Conociendo todos los lugares. Y si está lejos. Bastante lejos. De hecho. Queda. A la par. De. El aeropuerto. Harry Reid. Solo que el acceso al aeropuerto. No es por acá. Entonces. Sigue bastante lejos. Aquí hay parqueo. A veces hay bastante fila. Suerte. Yo tuve. De que. Había como unas. Oh. 15 personas. Digamos. No fue mucho. Ya eran como a las. 6 de la tarde. Creo. Entonces. Y ya nos tomamos la foto. Aquí le puedo mostrar. Aquí se puede ver. Este es el. Letrero famoso. De bienvenidos. A las fabulosas. Vegas. Nevadas. Aquí está. La gente ahí. Es donde se para. En esa plataforma. Pues ahí. Nos tomamos la foto. Bueno. Ahorita aquí hay poquita. Poquita gente. Aquí se puede observar. Que ya están los aviones. Aquí a la par. Aquí se puede ver. Ahí está. Aquí está. Miren. Otra vez. Les voy a mostrar aquí. El letrero. Bastante bonito. Está cerca de la. De la tienda de motos. Harley Davidson. Harley Davidson. Aquí está. Que vale la pena. La foto. Caminar. Para venir hasta aquí. Y pues. Así es que. Ya. Venimos a una. Más atracción. Obligada. Que hay que venir. Aquí cuando vienes a Las Vegas. Y pues. Espero el letrero. Gracias. Y bueno. Ahora aquí. Nos hemos venido. Para el Cesar Palace. Y bueno. Podemos ver que de este lado. Hay mesas. Y lugares para poder apostar. Aquí me dijo un amigo. Anda al Cesar Palace. Que es uno de mis hoteles y casinos. Más bonitos. Más favoritos que tengo. Y pues de este lado. Se puede ver que aquí está. Aquí están varias mesas. De la gente apuesta. Verdad. Ahí tienen una gran pantalla. Donde transmiten. Deporte. Ahí está un bar también. Pues. Esta es una temática. Como que bien griega. Ahí está. Aquí se puede ver la. La gran pantalla que tiene. Aquí está. Y bueno. Vamos a. A seguir viendo este lugar. Pues me lo dije. Me recomendaron. Ahí un amigo de Toysman. ¿Qué tal Cesar Palace? Así es que venimos a conocer también. Para no quedarnos con esta intriga de cómo era. Vamos a seguir viendo por este lado. Este es. Y Diego. Toda ahí la temática. Lo vamos a seguir viendo. Ahorita es de día. Así es que. Por eso es que. Como que. No hay mucha gente. Me imagino que en la noche. Todo esto se llena. Pero. Pero aún en el día. Viene mucha gente. Ahí están las estatuas griegas. Aquí podemos ver. Ahí están. Es que todos los. Todos los casinos. Tienen una temática diferente. Así es que aquí. Si. Si alguien es. De. Francia. Pues puede ir al París. Si alguien es de Italia. Puede ir a. Al Venetian. Si alguien es de Grecia. Pues aquí puede venir al. Al Cesar Palace. Ahí está una estatua. Miren que bonito. Y miren ahí arriba. Aquí está. Ahí está. Como los dioses griegos. Ahí está. Yo me estoy animando a estudiar. Bastante de historia. Para poder aprender. La historia de todos los países. Ahí está. Bueno. Lo más que conozco de Grecia. Es por el fútbol. Por el equipo olimpiaco. Ahí juegan la Champions. Aquí vamos a ver. Hay bastantes. Hay bastantes figuras. Bien así. Bien griego todo. Aquí se puede ver. Hay bastantes. Pinturas. Aquí. Estilo griego. Y pues. Hay un. Hay una. Como historia que dice. Y bueno. Aquí podemos ver. Estas son las pinturas. Esta es la construcción. Aquí se puede observar. Aquí uno puede. Disfrutar. Se puede venir. Estuvo muy bonito. Bonito. Vamos a. A traer un poquito más. De este lado. Fue bien breve. El recorrido. Aquí dice que. Que hay spa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dice. Salón. Restaurante. Una. Capilla para bodas. Ahí está. Aquí dice. Donde es todo. Bueno. Todos los hoteles. Tienen capilla para bodas. Así es que. Uno se puede casar. Donde uno quiera. En cualquier hotel. Así es que. Bueno. Ahí. Solo es de elegir. Bueno. Aquí solo hay pasillos. Así es que. Vamos a. A ir a ver. A otros lugares. Y está llegando la navidad. Aunque fíjense que a mí. Me llama bastante la atención. Que en Estados Unidos. No hay muchas decoraciones navideñas todavía. Estamos en. A principios de noviembre. Me dijeron que. Que ya después de. Que ya después del. Día de acción de gracias. El Thanksgiving Day. Ya pues comienza todo. Ahí están. Esas decoraciones. Es muy bonitas. Ahí están los cascanueces. Y bueno. Ahora estamos aquí. En un nuevo casino. Y restaurante. Y pues ahora me llevé. La gran sorpresa. De entrar al casino. De Francia. De la Torre Eiffel. Y pues. No había visto. Prácticamente nada. De este casino. De este hotel. Bueno. No es hotel creo. Es solo restaurante. Y pues. Al entrar. La verdad que. Quedé. Bastante maravillado. Con esta belleza. Miren. Ahí está. Una parte de la torre. Aquí tiene. El cielo. También ahí. Como que si es. Como que si se ve. Hasta arriba. Aquí está. La estructura. También de aquel lado. Ya vamos a ir. A ver por allá. Aquí está el puente. Y pues vamos a ver. Aquí una parte del casino. Pues no había escuchado mucho. De este casino. La verdad. Y. Pues de hecho. Ni iba a entrar. De hecho. Ni pensaba entrar. Pero. Dije yo. Tengo que ver los casinos. La mayoría. Que no fue a todos. Y la verdad. Este está muy bonito. Aquí les voy a mostrar ahorita. Miren. Ahí se ve también parte de la torre. Que sale por el cielo. Y también. Aquí podemos ver. Bien decorado. Al estilo Francia. Estamos. Es un bonito lugar. La verdad. Claro. Que aquí se viene a jugar. A posar. Pero también uno puede recorrer. Podemos ver ahí. La gente está postando. Va a estar bueno ese juego. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada de eso. Así que mejor no me meto en eso. Aquí está. Aquí podemos ver. Que bonito. Miren este dragón. Aquí dice. Eiffel Tower. Torre Eiffel. Dice. Ahí está la zona para Uber. Ese es un gran detalle. Ese es un gran detalle. Que todos los hoteles tienen una zona especial para Uber. Pues. Es de lo que más me costó aprender. Ahora que vine. Porque he agarrado varios Uber. Pero uno tiene. De hecho. Al aeropuerto. Uno tiene que dirigirse hacia la zona de Uber. Porque si no. No puede uno. Tomar el Uber. Puede ser que uno se comunique con el del Uber. Pero es bien complicado. Así es que. Ahí está el dato. Muy bueno. Miren. Aquí está un dragón. Bien bonito. Aquí podemos ver. Ahí están las banderas de Francia. Aquí podemos ver las banderas. Aquí vamos a seguir viendo este bonito lugar. Y pues también hay lugares donde uno puede comer. Puede divertirse. Por venir a grabar no hay ningún problema. Vamos a mostrar esta parte de aquí del casino. Todos los casinos en Las Vegas. Son gratis. Pueden entrar gratis a conocerlos. A ver. Pero ya digamos otros lugares. Bueno. El Pelacho tiene el jardín ahí. El conservatorio. ¡Hi! Tiene el conservatorio. Que ese pues también es gratis. Bien bonito. Y aquí está una cafetería también. Y uno se siente como que si está en Francia. Aquí podemos ver. Este restaurante bien al estilo francés. Así como entré al Venefiam. Vamos a entrar también a conocer este lugar. Aquí hay tiendas también. Y pues una temática bien bonita. Aquí andamos. Vamos a ver. Aquí está. Ahí la venta de comida, dice. La pres. Aquí podemos ver. Y ahí hay como una mini torre. Hay ropa también. Están estos pasillos bien. Bien bonitos. Bien elegantes. Ahí había una camisa de los Raiders. De fútbol americano. Pues la verdad. Lo mío. Es el fútbol. Fútbol soccer. Pero aquí los Raiders. Es el equipo de aquí de Las Vegas. Tienen ahí el Allichan. O Allichan. Algo así. Se llama el estadio. Yo estaba viendo el precio por un tour en el estadio. Y es como de 90 y algo dólares. Entonces, bueno, puede ser buena experiencia, conocer y todo. Incluso por otro precio creo que te dan comida o por ese mismo. Así es que ahí está el dato también. Y ahí está. Este es el casino de Paris. Arriba de mí está una estructura de puro hierro. La torre Eiffel. Ahí está. Aquí también ya hay adornos navideños. Vamos a ver qué tal. Miren aquí qué bonito. Ahí están los cacanueces, los santas. Aquí podemos ver. Muy lindo. Así es que este fue un tour por el casino del restaurante de Paris. De Francia. Muy bonito. Así es que ahí les dejo. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!